Estamos por 25 millones para lo que fue el programa de Juárez Competitiva, que se realizó en octubre del año 2011. Pues unas observaciones que se hicieron al respecto, de hecho se le hicieron saber al señor Carlos Chavira, en el cual presentó una papelería, donde una de las observaciones es la nómina de Coparmex, que son alrededor de 400 mil pesos, un poquito más de 400 mil pesos. Sabemos que el concerto de manada comercialmente tiene un costo de 550 mil a 600 mil dólares, y el señor Chavira lo adquirió en 2 millones de dólares. Entonces ahorita, yo la semana pasada estuve con el secretario de Hacienda, el señor José Luis García Mayagüetia, le presenté toda la información, ahorita está la Fiscalía ya investigando el caso, investigando qué fue lo que pasó. Ahorita los desconozco, ya más bien ellos son los que determinarían si se actúa legalmente.